Por un lado, en el 37º Trofeo Ciudad de Dos Hermanas, se han alcanzado siete mejores marcas personales y el octavo puesto en la clasificación general por clubes. David Becerra ha sido séptimo en el 100 libre y mínima vez del 100 libre. Rebeca Burrueco, medalla de plata en el 100 espalda y cuarto puesto en el 100 braza y mínima vez. Fátima Díaz se corgó la medalla de bronce en el 100 braza y séptimo lugar en el 100 espalda. Por último, Iago Fernández obtuvo quinto puesto en el 100 espalda, mientras que Andrea Ledesma fue octava en el 100 libre. Por otro lado, en la competición provincial llegó la disputa de la segunda etapa del circuito provincial Benjamín y Prebenjamín, que se celebró en la piscina municipal de San Roque en la jornada matinal del domingo 8 de mayo. Se contó con más de un centenar de nadadores de las categorías Prebenjamín y Benjamín de los clubes Ciudad de Algeciras, Club Natación Caballa, Ciudad de Ceuta, Club Natación Los Barrios y Club Natación San Roque. La delegación sanroqueña tuvo a siete nadadores en liza que tomaron parte de las diferentes pruebas que aglutinó el encuentro, desde los 25 metros braza en Mascrol a los 200 estilos, logrando un total de 10 mejores marcas personales. Para finalizar, hay que señalar que la nadadora sanroqueña Aitana Domínguez Castillo ha participado en el segundo curso de tecnificación de categoría Levín, celebrado en la piscina municipal María Peláez de la localidad malagueña de Fuengirola durante el fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!